¡Hola chicos! Hoy les voy a estar mostrando cómo es una rutina de una familia numerosa aquí en Avatar World. Pero antes, quiero saludar a las siguientes personas. Les mando un saludo a Dariana Castro, Jackie Lozada, Antonia Rangel y Yomari Yomari. Por cierto chicos, recuerden dejar su nombre en los comentarios para los saludos. Ahora sí, les voy a presentar chicos a esta gran familia. Voy a empezar por la mamá. Esta señora que tenemos aquí se llama Emma. Y por acá tenemos al papá, que se llama Jimmy. Por lo general Jimmy siempre está ocupado, así que Emma se encarga de todos estos chicos, ella solita. La verdad es que no es nada fácil para ella, pero bueno, ella le echa ganas. Ahora vamos a presentarles a los chicos. Voy a empezar por esta que está por acá. Esta chica se llama Vicky. A ella le encanta escuchar música. Por cierto, vamos a ponerle sus auriculares de nuevo. Y por acá tenemos a esta otra chica. Ella es un poquito más rebelde. Se llama Victoria. Ella ya es un poco más grande, es una adolescente. Y ahora les voy a presentar a los más peques. Por acá tenemos a esta chica que se llama Annie. Y acá tenemos a este chico que se llama Milo. Y por aquí tenemos a Choco. Ahora sí, ya que conocen a toda esta gran familia, quiero mostrarles cómo viven diariamente. Por lo general el padre es muy ocupado y siempre se va muy temprano. Ya él ha desayunado, se ha comido unos huevos revueltos con pancito. Así que se despide de su esposa y también de sus hijos. Bye, cariño. Me tengo que ir. Estaré regresando a eso de las 8 de la noche. Bye. ¡Ah! ¡Qué cansada estoy! No puede ser. Necesito unas vacaciones como de unas 5 semanas. Bueno chicos, ahora sí. Es momento de desayunar. ¿Qué quieren comer? A, yo quiero unos huevos revueltos. A, yo quiero unos waffles. A, este, yo creo que me provocan así como que unas arepitas. A, y, oh. Bueno chicos, yo me encargo de su comida. Quédense aquí viendo TV un rato mientras yo les preparo el desayuno. Bueno, por favor no hagan tanto ruido que me duele la cabeza. Bueno, a ver, vamos a empezar a preparar todos estos desayunos. Y bueno chicos, por acá Emma va a preparar todos estos desayunos. Va a sacar este pancito y va a empezar a picarlo así en algunas rebanadas. A ver, por acá tenemos 4 con este 5. Aunque, aunque, aunque los más peques no comen todavía estas comidas. Ya ellos aparte le vamos a hacer algo diferente. Así que por el momento vamos a agarrar estos huevitos y vamos a empezar a preparar nuestros sanduchitos. Porque son deliciosos. Aunque, vamos a sacar por acá el quesito. Porque con queso también quedan súper chicos. ¡Uy! Se preparó de una vez. ¡Qué cool! Bueno, ya por acá Emma tiene 2. Y todavía le faltarían por allí 2 más. Vamos a hacer de más por si acaso. Algo no queda con hambre. Eso no importa. No se va a perder chicos. Porque en esta casa comen demasiado. A ver, por acá tenemos 4. Y voy a preparar uno más. Y bueno, ahora que ya tenemos todo esto. Es importante tener por acá las bebidas. Aquí tenemos un juguito de fresa. Así que vamos a sacar estos 4 vasitos. Y aparte voy a sacar estas bebidas especiales. Son batidos verdes. Así que vamos a dejarlo allí. Chicos, es demasiada comida. Ni siquiera va a entrar toda esta comida en la mesa. Así que yo pienso que deberíamos ir llevando esta comida poco a poco. Por acá Emma tiene sus platitos. Así que va a empezar a empacar esta comidita. O bueno, va a ponerla en los platitos. Y aparte también tienen que comer frutas. Así que voy a montar. ¿Se puede? ¿No se puede? Ok. Bueno, bueno, bueno. Vamos a primero llevarle el pancito al primer chico. A ver, vamos a dárselo a Vicky. Vicky, come tu primero. Siéntate. Y ya le traigo a los demás. Bueno, no se desesperen. Ya viene su comida, chicos. No griten. Ok, vamos a agarrar el segundo platito por aquí. Este pancito con huevo. Y por acá también el juguito de fresa. A ver, ¿quién tiene mucha más hambre? A ver, tú. A ti que casi no te gusta comer. Ten tu sándwich de huevo. Y por favor, no dejes nada, ¿ok? Ya vengo, chicos. A ver, a ver. Ay, ya estoy tan cansada. Bueno, eh, tengo que continuar. Eh, ¿será que contrató a alguien? No, 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 no. No tenemos suficiente dinero para eso. Tengo que seguir. A ver, el siguiente es de queso. Y va a ser con un batido verde. ¿O no? Un batido de fresa. Porque creo que le gusta más. Ok. Ani, por acá tengo tu sándwich. Y por acá tengo tu juguito. Bueno, ya que le hemos dado a los más grandes, voy a comer yo algo. Y va a ser una manzana. Ok, este batido verde también es para mí. Pero tengo que prepararle los biberones a los peques. Ay, qué proceso. Bueno, por acá tengo los dos biberones. Vamos a ponerle un poquito de leche a cada uno. Y listo. Ahora sí, vamos a llevárselo a estos chicos. ¿Por qué no han comido? ¿No se supone que tenía mucha hambre? Oh, sí, mamá. Es que me distraje con la TV. Ah, bueno, entonces la TV se apaga justo en este momento. No, no es justo, no es justo. Ya, yo voy a comer. Se apaga, dije. Bueno, por acá están sus biberones, chicos. Uno para ti y el otro para ti. Hasta que no coman, no les encenderé de nuevo el televisor. ¿Entendido? ¿Por qué no escucho que nadie me responda? Y bueno, así fue que todos los chicos se pusieron a comer. Ahora sí. Me voy a llevar los platos porque necesito ahora lavarlos. Tómense sus jugos y nos vemos en un rato. Ah, bueno, voy a dejar todo esto por aquí. Ni siquiera tengo tiempo para comer. Voy a tomarme esto súper rápido. Así ya logré comer algo, pero me sobraron todos estos sándwiches. ¿Será que alguien más quiere comer? Oigan, chicos, quedó comida. ¿Quieren más? Ah, no, no, no. La verdad yo estoy muy llena. Ah, bueno, me los voy a tener que comer yo. Oye, mamá, ¿y esos chocolates que tienes allí? Ah, pues, ¿no dijiste que estabas llena? Ah, sí, estoy llena, pero tengo un espacio para un chocolate. Ay, no, señorita. Eso sí que no. Mejor ven y tómate tu vitamina. Una vitamina para ti. Y ahora vamos a llevarle a los demás chicos. Oh, la nevera está abierta. Las frutas. También tienen que comer frutas. Ay, la nevera. No, 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 no. Me voy a volver loca, chicos. A ver, tienen que tomarse sus vitaminas. Una vitamina de gomitas para ti, una vitamina de gomitas para ti, otra para ti. Yo ya estoy grande para esas vitaminas. Oh, no estás grande en nada. Tómate tu vitamina. Ash, ¿ya qué? Bueno, chicos, ya me pueden dar sus biberones y ya se han tomado todo. Ahora es momento de comer frutas. Toma fruta, toma fruta. Y tú también tienes que comer fruta. Ah, mamá, ¿pero no tendrás un chocolate o un caramelo o unas papas o algo así? No, no tengo nada de eso. Ahora me voy. Bye. Por cierto, faltó tu fruta. Toma. Gracias, ma. Bye. Ash, qué reguero. Ahora tengo que recoger todo esto, lavar los platos, bañarlos, vestirlos, llevarlos a clase. Ay, no, necesito ayuda. Bueno, voy a empezar recogiendo esto. Hay que poner a lavar todo esto. Y por acá quedó una fresa. Bueno, creo que me la voy a comer junto con esto y esto y esta rebanada de queso. Por lo menos comí algo, ¿no? Ay, no, quedaron unas gomitas en el suelo. Creo que alguien no se las comió. Mira, hermanita, mira lo que encontré en la cocina. Oh, wow, tú sí que eres una hermana de verdad. Córre, ven. Vamos a la piscina a comerlos. ¿Qué se supone que van a comer en la piscina? Nada, nada, nada. Ustedes, quédense viéndote. Ve, adiós. Sospechoso. ¿Me faltan dos chocolates? ¿Quién se comió dos chocolates? Nadie, nadie. Ash. Bueno, vamos a bañarlos. Vengan conmigo ustedes dos. Por aquí vamos a bañar a Milo y Choco. A ver, Milo, entra a la tina. Y ahora tú, Choco. Les voy a poner este champú especial de miel de abejas. A ver, por aquí. Muy bien. Ahora ustedes se van a poner un poquito de jabón. Por aquí Milo se va a poner un poquito de jabón. Y ahora se va a poner un poquito de jabón. Choco. Estos chicos son tan tranquilos. La verdad es que cuidarlos no es nada complicado. Bueno, ya sálganse de allí. Vamos a peinarlos un poquito. Así. Y les vamos a cepillar los dientes. Muy poquito. Porque es que casi no tienen. Por lo menos Choco tiene solo uno. Y por acá Milo, miren. No tiene ninguno. Bueno, mejor ni lo cepillo. Ya vámonos. Que les vamos a poner otro pañal. Bueno, ya que están por acá. Vamos a cambiarles esto. Y le ponemos esto a ellos dos. Ahora, acuéstate tú. Y acuéstate tú también. Ellos van a tomar una siesta. Como de unas dos o tres horas. Y luego se paran con mucha más energía. Así que es mejor que me ponga a organizar. Voy a echarlos en la basura. ¡La basura! Bueno, mejor paso por aquí. Sin hacer nada de ruido. Porque no queremos que estos chicos se despierten. Ven, oigan, me encontré todo esto en la cocina. Eh, ¿y si nos escondemos? Oh, no puede ser. Mi hermanita tiene las mejores ideas. ¡Qué cool, hermanita! Vamos, corre, corre, corre. Que viene mamá. A ver, ¿qué se supone que están haciendo con esa bolsa del súper? Tienen todos los chocolates. Esos son los chocolates para toda la semana. Ah, ¿para toda la semana? Ay, no, por favor. Danos dos a cada una. Dos a cada una. Yo vi que se llevaron ya dos. Así que no va a haber ningún chocolate para nadie. Ay, pero yo no comí. Bueno, ten una para ti. Gracias. Bye. Oye, comparte el chocolate. Sí, hermanita, comparte. Ay, estos chicos me van a sacar canas. No sé cómo les tengo que decir que no se pueden comer todos estos chocolates en un momento. Bueno, creo que es mejor que los esconda. A ver, si los pongo en el horno, ¿será que los encuentran? Ay, yo creo que no. Vamos a ponernos en el horno. Vamos a poner uno y otro. Listo. No creo que allí los encuentren. Ja, ja, ja. Bueno, bueno. Eh, creo que me voy a relajar un momento. Pues lo espero. Vamos, hermanita, comparte. Sí, por favor. Oigan, ustedes ya comieron. No es justo. Ah, pero el que yo me comí no era de ese sabor. Ah, este... Eh, yo tampoco, yo tampoco. Oye, no sean así. Bueno, compartiré con ustedes un poquito para ti, un poquito para ti y el resto para mí. Oye, agarraste la mayor parte. Ay, hasta acá las escucho pelear por un chocolate. ¿Será que nunca se van a quedar tranquilas? A ver, ¿y todo este reguero qué? Voy a llevar todos estos vasos a la cocina. Ay, pero es que no saben ordenar nada. No puede ser. Los voy a poner por aquí y por aquí. Ahora, vamos. ¡Se encendió el horno! ¡Se están quemando los chocolates! ¡No, mis chocolates! ¡Ay, huele a chocolate rastizado! ¡Ay, ni lo digas! Bueno, chicas, es mejor que traigan sus cuadernos, sus bolsos y todo eso porque nos vamos a ir a clases. ¡Ay, pensé que se te había olvidado! Ay, sí, mamá, ¿y si vamos mañana? Ay, sí, nada de mañana, nos vamos ya mismo. Traigan sus bolsos. Creo que me gustaría hablar con su profesor. ¡Ay, mi profesor! Eh, este, el profesor no está. En este momento, eh, puede dejarle su mensaje. ¡Ush! ¿Qué estás diciendo? Voy a hablar con tu profesor. Hola, profesor, buenas tardes. Eh, yo soy la mamá de Vicky, Victoria. Eh, ¿será que me puede decir cómo se han portado estos días? Ah, sus hijas, eh, se han salido de clases, tienen bajas notas y además, a veces ni siquiera traen las tareas resueltas. ¿Cómo es posible eso? ¡Vicky! ¡Victoria! Ven aquí justo ahora. ¡Vamos, hermanita! A ver, el profesor me está diciendo que es tan terrible en las clases. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, eh, es culpa del profesor, mamá. Ey, escuché lo que susurraste y no, no es mi culpa. Tienen que ponerse las pilas porque si no, las voy a reprobar a las dos. No, profesor, no haga eso, no haga eso. Le prometo que van a empezar a traer sus tareas completas. ¿Está bien? Eh, bueno, eh, acepto su compromiso, pero si no empiezan a mejorar esta semana, las voy a reprobar a ambas. Ay, no puede ser, chicas. ¡Hablamos en casa! ¡Bye! Y bueno, chicos, así termina una rutina de una familia numerosa. Las chicas están en clase. Annie, que es un poquito más pequeña, está en una guardería. Y los otros dos chicos siguen durmiendo. Y por supuesto, Jimmy está trabajando. Así que esta madre por fin va a tener un segundo para poder descansar. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. Adiós. ¡Suscríbete al canal!